Batalla dialéctica entre Londres y Teherán sobre un supuesto incidente naval en el Golfo Pérsico entre una fragata de la Armada Británica y varias embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní que habrían tratado de impedir el paso a un petrolero del Reino Unido que se dirigía al Estrecho de Hormuz. Según Londres, la nave fue escoltada por la fragata que llegó a apuntar sus cañones contra los barcos iraníes y les ordenó retroceder. Teherán replica que no ha habido ningún incidente en la zona en las últimas 24 horas. Como telón de fondo están las amenazas vertidas por el régimen de los ayatolás contra el gobierno británico tras la detención de un petrolero iraní en Gibraltar a petición de Estados Unidos. Según Washington, el Grace 1, que la justicia gibraltareña mantiene bloqueado, se dirigía a una refinería siria que está en la lista negra de compañías sancionadas por la Unión Europea. Hace tres semanas, Irán derribó un tron espía estadounidense en el Estrecho de Hormuz.